Hola, yo soy Elisa Celada, hago eventos, soy organizadora desde hace 16 años y soy mamá y nutricionista, pero lo que más me apasiona es ser bartender. Así que hoy les voy a enseñar un poquito cómo obtener un pequeño bar en casa y hacer sus cócteles para estas fiestas que quizás no podamos salir o no podamos estar con muchos amigos, pero sí pasarla a ti. ¿Les parece? En Instagram me encuentran como Elisa Celada Eventos. El mojito es un cóctel bastante clásico, yo tengo una versión que es la que me gusta hacer y la que me gusta en la patología de mis clientes, y es muy a gusto. Voy a usar al nivel simple, que en este caso está saludado con naranja, porque me gusta darle un toquecito diferente. Colocamos después las ramitas de menta. ¡Qué grandada! ¡Gracias! 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 Gracias.